Levantan otra vez, viene Hugo Ravallega, se estrelló con la humanidad de Andrés Ginás, quedó para enamorado, lo tiene enamorado, engancha la bala, toca la bala, toca la bala, la mitad de la cancha de pega, Marrugo con pierna zurda va por fuera, el tiro de Marrugo, no pudo conectar bien la pelota con su zapato, con su guayo.